¡Suscríbete! Y probablemente salgan las cartas más rotas de esa expansión en torno a esto. La mecánica nueva se llama Yogres, es fusión. Los que habéis visto Digimon 02 no os fallará por ningún lado con diferencia. Más que nada porque es la fusión básicamente de dos Digimones en uno para hacer sus efectos o para hacer un Digimon más poderoso. En el TCG esto se ha traducido en juntar dos cartas de level 5 en torno a una que hace un efecto adicional al hacer este tipo de efecto. La primera toma que tenemos es con Imperial Dramon del set 9 y Mastemon del Preco 10. Entonces esto se traduce en una cosa. Que os vais a hacer putas pajas con la Nye Womon y la Lady de Bimon, que os conozco. ¿De acuerdo? Todo esto como bien sabéis fue revelado hace nada en un programa japonés, el cual juegan partidas, juegan algunos decks diferentes de BT7 por ejemplo con la expansión. Y de cara a BT8 sacaron y revelaron nuestra amiga Mastemon con dos efectos, los cuales os voy a describir ahora mismo. Mastemon tiene una evolución de coste 5, de amarillo es de ambos colores, por tanto es amarilla y morada, por tanto también evoluciona de morado por coste 5. Pero te cuesta 0 con Jogres si juntas dos level 5, es decir, tú puedes coger dos level 5, juntarlos en uno y Mastemon evoluciona por 0. Esto condiciona que tengas un nuevo efecto al hacer eso. Cuando digevoluciona, coges un Digimon morado o amarillo desde tu basura y la pones en la Security. Y lo que hace es que si haces Jogres, cuando digevolucionas puedes mirar todo a tu Security y puedes coger un Digimon de nivel 5 o menos y jugarlo directamente. Y luego sufreas la Security. Esto se traduce en un Recovery 1 y luego juegas un level 5. Y siempre que se juega otro Digimon por un efecto, deleteas un Digimon del oponente con un nivel igual o menor al Digimon jugado. Esto habrá que ver cómo funciona con algunas otras mecánicas, como por ejemplo pueden ser los Digimon que salen de Security y demás. Ya que puede ser extremadamente molesto el usar a Mastemon, hacer la fusión y después poder por ejemplo sacar un Zuardefito o lo que sea, podría ser muy bestia. Una cosa tan importante es que Mastemon siempre entra enderezada, parece ser que Jogres, aunque los Digimon estén girados, van a entrar enderezados. Esto es una mecánica muy chula, más que nada porque te permite hacer dos ataques, fusionar y bajar un nuevo Digimon por 0. También habrá que ver si está muy rota, si es muy potente o no. Pero sin embargo hay que tener en cuenta esos dos puntos porque van a hacer que el deck funcione de una manera u otra o enfoques el juego de una manera u otra. Una cosa tan importante es que aunque Digivoluciones de dos Digimones vas a robar una carta, el efecto de Digivolución sigue normal. Y también puedes playarla por coste 5 normal, como si fuera un level 6 normal y corriente, encima de un Digimon de cualquiera de los dos colores. Y además, tal y como he dicho, durante los dos turnos se considera amarillo y morado. Es súper importante porque es la primera carta de color híbrido del juego que mantiene los dos colores y no por un efecto. Y poco más gente, es un pequeño vídeo simplemente para explicaros un poquito la mecánica. Según vayan saliendo cosas de BT-8 haremos un vídeo. Tengo que hacer también vídeos de BT-7 un poquito sobre la mecánica de Ibrids y demás. Pero si os ha gustado, como siempre, tenéis mi canal de YouTube, tenéis mi Twitch y mi Twitter aquí abajo en la descripción. Tengo un sorteo activo en Twitch que podéis verlo en el canal. Os iré trayendo algunas cositas de BT-6 también que va a salir dentro de nada en Occidente. Eso es todo y nos vemos en otro vídeo. Adiós. Adiós.